Música Bueno, para Samper, como todos fue los de la ruta, pues me imagino que lo mismo que todos los años, pero distinto, ¿no? Siempre se vive con esa emoción, esos nervios y bueno, verdaderamente la colaboración y participación de la gente yo creo que es excepcional, cada uno, como bien hemos dicho, nosotros preparamos desde la corporación y el ayuntamiento las fiestas y luego cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, que es lo que corresponde dentro del respeto porque es una fiesta a nivel de que se forma, en este caso se conjunta lo que es la cultura, el folclore y la religión y yo creo que lo llevamos todo bien y bueno, este año sobre todo decir que vaya temperatura que nos está haciendo. Es decir, que son unas fiestas que puedes estar en el pueblo con gente que durante todo el resto del año no la ves y luego sobre todo que, a ver, como te diría yo, puedes tocar con gente que aunque no la conozcas desde las cuatro tradiciones que se dicen, ¿no?, pues yo creo que puedes tocar con cualquiera y hay una unión y esa fraternidad y hermandad que se suele decir, yo creo que es un sentimiento sobre todo para poder estar, yo creo que la gente que nos vea, sobre todo que lo pueda vivir en carne que yo creo que nos arrepentirá. Pero quizá venir a Samper, que es un pueblo de los pequeños de la ruta, en una plaza también de reducido tamaño todavía impacta mucho más ver la conjunción de todas las personas que de manera anónima vienen a romper la hora y yo creo que es un espectáculo absolutamente inigualable. A mí, desde luego, me emociona muchísimo y yo no soy de tradición, evidentemente, de tambores y no he conocido esta tradición pero los cinco o seis años que llevo viniendo, cada día me impacta más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!